Hola, hoy vamos a hacer como un gameplay de este juego que se llama Darwin, lo hace Paula. No lo hemos probado, no sabemos de qué va, solo que hay que evolucionar y vamos a jugarlo en la pantalla de la videoconsola. A ver, ¿cuál? Bueno, ya empezamos a palmar con eso, de qué es eso de NTSC. Pues dale ahí. A ver si se pone. If you can see this monster, then your TV can support NTSC. Ponlo abajo, en pal. En pal? Sí. ¿Star Game? Sí. Hemos hecho algo que falló. Aquí, ¿veis? Empieza. ¡Una T! ¡Tres! Menelao, pía por ahí. Se queja. Start. Normal. Normal, ponlo normal. Somos muy normales. Y si normal, ¿cuál es el difícil? Difículto. Ahí ya, se ha enfocado. En un pueblo de la naturaleza de un monstruo, el monstruo que vive allí, tiene un sueño. Yo tuve una Dreamcast, y la sigo teniendo. Pfff, Dios. Ah, ok. La X. Pichón, de momento me atrapa la... Apocalipsis. No. Amateur. Amateur. No, sería con una... Dale a la X. Mira, aparece una cabeza. Dargin has a... Dale a la X, por favor. Queremos jugar. No queremos leer. Jo, déjame en paz. Joder. Dale a la X. Oye, que lo estoy leyendo, corcho. Que si no tardamos. Jo, este tiene un inicio, la verdad. Me está gustando el inicio, pero no me está gustando tanta escritura antes del juego. Bueno, ¿y qué? Preferiría más imágenes de vídeo, más que... Bueno, está todo en inglés, de momento. No me digas. Igual el que... Igual por eso el que lo vendió... Lo vendió... Lo vendió... Lo vendió en el marado. Así se... ¿Among qué era? No lo he leído. A-M-U-N-T. Ahora lo miro en el diccionario. O-R-A. 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 O sea, ¿aprendes inglés? O sea, así de... Drag, X, juez. Es que tiene la introducción de escritura más larga que he visto en videojuegos. Oye, pues a mí me gusta. Así practico inglés. Mentira. Vale, ya parece que empieza. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Eh... Pues dale ahí, a la X, ¿no? Dale a la X. The Rien House. Ah, este es el bar. O sea, en todo sitio tiene que haber un bar. Como en España, eso es España. Estamos en España, chavales. Y... Pero dale a Darwin House. Calla. Joder, hacer un gameplay con Paula en un juego nuevo es sufrir con la cámara. Porque estoy de pie. No tengo trípode. Bueno... Vale, ahí hay un mono. Salvamos. Uy, va. Me estoy columpiando. Sí, dale a Jess. A ver si esto... Dale a OK. ¿Está cargándose o qué? Estaba creándolo. Es que lo he... Pues esto es súper largo, tío. Vale, ya está. Ahí, dale ahí. Yes. A ver... A lo mejor... Es que no tenemos ni idea de... Don't know to remove people. Que no muevas la tarjeta de memoria. No me digas. A ver... Ven, ahí. Suena siempre el... ¿Otra vez? Sí, dale a Jess. Ahí. Ahí. Ya está, ya está. Ya está guardado. Ya está guardado. Dale... Dale atrás. Dale otra vez atrás. O sea, la casa es... Vale, pues... Pues dale a Bar. A ver... Porque no te pueden mover para arriba o... A ver, vámonos del pueblo. No, primero vamos a... Vamos a... Vamos a salvar. Primero vamos a inspeccionar la zona. O sea, lo que es... Las casitas. Vale, ahí estamos en un bar con monos. ¿Qué es? ¿Warriant qué es? A guerreros. Ah. O sea, tenemos cinco guerreros. No sé qué... O sea, este juego... Pero creo que hay que hacer aquí. Además es que no tiene ni tutorial. No tiene... Pues si lo hubiéramos leído bien. Si lo hubiésemos leído bien... Solo nos hubiésemos enterado de la historia. Dale atrás. Dale atrás, Paula. Ahí. Te vas a abandonar el pueblo. Espera... Que abandones el pueblo. ¿Esto qué es? Que abandones el pueblo. Eso... Calla. Estoy jugando yo. Hostia, un mono tú. Oh, cómo me siento. Que hay una roca bloqueándole la puerta. Dale a salir del pueblo a ver si podemos hacer algo. ¿Aquí? Sí. Vale, ya parece que carga. Vamos a hacer algo. O eso... O eso espero. Ah, mira, mira. Sí, sí. Podemos hacer algo. Por fin. Pero mueve el mono. Estoy... Estoy... Ah, vale. A ver. Esto es para así. Esto es así. ¡Weeh! Así. Bueno, estamos controlando un mono que se ha quedado ahí parado. No sé... A ver, muévete por el mapa. Haz algo. No corre. Mira, ahí hay un mono arriba, ¿no? O es una piedra. Es una piedra. Este juego es muy raro, tío. ¡Guau! Vamos a darle... Adelantando por aquí. ¿Go to Primera Forest? Sí, dice que sí. Vamos al bosque primordial. ¿Por qué no nos deja ir? ¿La dada no? No, he dicho que sí, pero... ¿Me le impide algo? Pues pasa de ti el mono. Vete para atrás. Vete para atrás, Paula. Vete para atrás. Bien. Atiende al... Al duodécimo... Vete para atrás. Empieza a atender. Me ha ido a una liana. Soy una chica. ¿Qué quieres esperar en que te sufre? Ojo, tío. Este juego... O es Paula que me aburre jugando o es que es malísimo. Oye, gracias, ¿eh? No sé, pero es que estoy viendo todo el rato un mono. ¡Muévete! Pero muévete. No te choques contra el agua. Yo lo que quiero es ver si se muere. Esto no es como los Sims. Aquí no se va a morir el mono. Sí. Sube por ahí. Sube por ahí. A ver si llegamos a algún lado. Sigue subiendo. Que sí. Ahí, ahí. ¿Qué pasa ahí? No sé. Dale... Dale a la X o algo. Vale, hemos hecho algo. No, hemos hecho lo mismo. ¿Qué es ítem? Pues son cosas, Paula, para usar. Ya, por eso. Que no tenemos cosas. Esto... Este juego es malo, ¿eh? Es que no sabemos jugar. A ver. No, más bien... A ver, ahí. Súbete o haz algo. Apreta tecla. Sí, que guay. ¿Qué quieres? Bueno, pues... Este juego es un peine. Ah, Phil... Que elijas un campo. Pues esto, pero esto no. Jugamos con Paula. ¿Qué? Pues nada. Bueno, jugaré yo a ver si puedo hacer algo más, porque de momento el juego es malo. Es malo, pero malo. Pero en serio, en serio. O sea, no me acuerdo a quién se lo vi en el canal, que dijo que el juego tenía buena pinta y que era buenísimo. Pero por Dios, tío. O sea, ¿es malo? A ver, que nos enseñe... No, a ver, el que dice que es buenísimo, que nos enseña a jugar. No, que alguien nos diga que... ¡Ah, mira! Nos podemos mover. Tres cuartos de hora, pero nos podemos mover. Está pensando en algo. Comida. Vale, hemos vuelto... Ay, mira, mira, que te siguen monos, que te siguen monos. No los mates, no los mates. Vete a por la estrella. A por la estrella, por la estrella. Ah, que esto no es... Corre, corre, corre. Corre, va por la estrella. Ay, pero hay más cosas. Pero vete a por la estrella. La estrella siempre es buena. No. Comer, cómetelo. Transform o eat. Transform. ¡Qué bueno! A ver. Eat. Anda. Ah, ellos se han vuelto... Ah, claro, o sea, vas comiendo cosas. O rap. Ah, no, rap. Drop es tirar. Mira, ya empieza a aparecer el juego otra cosa. Llevamos ahí una piedra. Coge esa estrella. Paula ignora completamente las estrellas. La, 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 la. O sea... Que sí, dale, dale. Di que sí. Di que sí. Vale, que es que yo todavía no lo leí, tú. Me gusta cuando Paula lee. Pero vete para atrás que estaban recogiendo una piedra y no podían. Ojo, y las deshaces a los monos. Y ahora la piedra, ¿qué? Ahí está el pobre mono ahí. Anda, cómete una piedra. Ahí, muy bien. Muy bien. Y ahora que transportes la piedra. Vale. Ya está. Y ahora cómete esa fruta. No. Cómetela. Sí, cómetela. Que necesitas a dos monos, Paula, para transportarlos. Ah, y yo no puedo. No, tú eres el mono jefe. Eres como, yo qué sé, como algo. Así, muy bien. Hola. Ahora estoy muy bien. Ahora vete al poblado. Pero vete al poblado. Vete al poblado. Sí. Hablar con Paula es como hablar con la pared, como demuestro. Estoy viendo si hay más cosas. Pero si es que tienes a los monos llenos de cosas. ¿Qué es esto? Pues parece, mira ya, ya los has cogido todos. Vete al poblado. Ya voy. Todo sería mucho más fácil si me hiciese caso a la primera. Pero... No. Pero que no. Vete al poblado, Paula. Luego tengo que ir ahí. Bueno, pero primero vete al poblado. Hazme ese favor. Que... Me encanta. Recordad, nada de gameplay por Paula. O sea, votaciones, vídeo en contra. Dadle todos dislike. Porque, Dios mío. Llevamos... Mira, una madera. Y lo peor es que se ha hecho buena puntuación, ¿sabes? Nueve minutos de partida para recoger un trozo de madera. Tienes algún problema. Vale, vale, vale. Pues ya hemos visto que podemos hacer algo. Ahora supongo que será fusionar cosas. A ver. Ah, mira, amigo. Y supongo que iremos al bar. A el del bar. Y habrá cositas. Uh, mira los monos. Hay como comen. Ah, mira. Y ahora ponemos... Podemos... A ver. ¿Cuántos Warren tenemos? Pues... Tenemos 41. Pues podemos... Vamos con 10. Porque es que no nos deja. Vamos. Pero si no llevas ninguno. Pero no lo... Ay, ay, ay. Todos los monos, todos los monos, todos los monos. Y ahora vamos otra vez a la cosa esta y nos sale más. Que sepáis que tengo las piernas, tío. Estoy... O sea... Pero... Soy un trípode... Cógete una silla. Soy un trípode al que nadie quiere. Vamos, anda. Cógete una silla. Vamos a... Cógete una silla. Ya me he sentado. Se ven los pelos de Paula por ahí. Jo, ¿qué pasa? Mira la mano de Paula. Oye, ese mono pasa hambre. Ese mono pasa hambre. Pero tienes que avanzar, Paula, que ahí no hay nada. Sí, pero a lo mejor es que no... Hablando con la pared otra vez. Es malo. No me dejas hacer lo que quiero. Habíamos decidido quién iba a grabar y quién iba a jugar. Y yo he perdido. Mentira. Mentira. Además, es mejor que juegue yo. Las chicas tenemos que jugar a esto. ¿Por qué estás solo? No tienes monos. Has ido sin monos, tío. Has ido sin monos. Mira, vete a la estrella roja que nos da un mono extra. Ahí. Pues no. Porque te he dicho que no habías cogido monos. Has dicho tú, sí, he cogido los 10. He cogido los 10. Ah, pues. Pero no hemos cogido monos. Bueno, vamos a coger el mono. Ah, pues... Ay, mira, es un mini mono. Ay, qué monada. A la toma. Pero que no puede. Bueno, vale. Vale. Chao. Chao. Bueno, el juego parece ya que va mejorando. Bueno, vamos a dar de comer. Come, come, come. Ha sido un peine. O sea, no pasa nada. ¿Soul? ¿Qué soul? Sabrosa. Vale, vale, vale. Algo. Se han vuelto rápidos. Ah, que eso debe ser la barra para evolucionar. Sigue comiendo fruta. Ponte gorda. A ver. Eso es madera. Come, come. ¿Es pici? Come. ¿Es especial o...? No, eso es... Es picante. Como las Spice Girls. Nos hemos comido a la novia del becan. Ah, eso nos ha vuelto a rellenar de energía, tío. No sé qué está pasando aquí. No tenemos ni idea de lo que hay que hacer. Paula solo da vueltas. A ver. Vale, ahí lleva el mono en la madera. Eso ni de coña lo levantas. Ah, que tenemos que... Vale. Eso tienes que llevar al ejército de simios. Bueno, pues hemos vuelto con un tocón de madera. ¿Por qué? Porque molamos. Ah, no, que no hemos vuelto tú. Que Paula sigue a su rollo. No hay nada. Yo estoy viendo, yo estoy viendo. Yo estoy viendo. O sea, lo importante es investigar. Mira, ¿lo ves? Anda. Si vieseis cómo juegan los Sims... ¿Qué? Que tiene... Tiene 20.000 casas creadas. ¿Y qué? Se da bien. Por cierto, haremos especial de los Sims. Ahí va. No veo nada. Pero se está haciendo de noche. Vuelvete a ver si nos van a violar. Que nos violan. Que te siga una cosa ahí amarilla. Pero si es el mono. Ya. Eso es lo que dicen todos al principio. Yo no sé dónde estoy. Ah, sí. Bueno, hemos conseguido madera. Yo creo que con esto vale el gameplay. No sabemos... Ya os iré comentando qué tal es el juego. Porque... No, vamos a seguir. Es que se está quedando sin batería. Ah. Pues cárgalo. Si es que... Es así, es la realidad. Me pega por las noches. Qué bueno. Bueno, vamos a... A casa de Darwin. Que ahí no más está. A ver qué hace. Sí, que más está. Ah, que hemos salvado. Bueno, pues... Salvamos. Salvamos. Y ya veremos... Cómo va esto. Porque no tenemos mucha idea. O sea, que... Y esto es Paula en todo su apogeo. Bailando. Paula baila. 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 Bailando, Paul. Bailando. Bueno, pues... Eso es todo. Oye, es el segundo día. Y vamos a grabar ahí. Y ya está. De momento a mí me ha dejado frío el juego. O sea... Si algunos sabéis... Porque yo creo que la gente considera este juego bueno. Que me lo diga. Porque no... No sé. Lo único que hacemos es salir a por fruta. Ah, como máximo cinco podemos. Así que nada. Eso ha sido todo y ya os iremos comiendo. Vale, que Paula quiere seguir. Va a salir con los monos. Mira los monos como jadeando. Vamos a salir... Vamos a salir por última vez. De noche. ¿Qué es esto? Pero si ahí ya has estado. Ya, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Que te dice que hay una roca bloqueando. Ah. Ay, verdad. Joder. Pero me lo he dicho. Si es que no me dicen nada. Claro, no. Abajo. Ese momento. En el que el mono se ha quedado frito ahí. Cargando. No. No sé. Bueno. Vete otra vez al sitio ese. A ver. De momento solo vamos al mismo bosque. O sea... Si esto es como la vida real. El bosque ese se va a quedar sin nada. De aquí a diez minutos. Parecemos los rumanos de la chatarra. Ahí robando todo. Dios mío. Vale. Mira, mira. Es que antes solamente se puede el máximo cinco todavía. Ya. Pero mira a ver si puedes levantar la piedra. Ah, es verdad. Vamos a ver la piedra. La piedra. Ahí. Ta, 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 ta. Mira ahí levantando esa piedra así. Vamos monos. Pero métete por el paso ahora. Pues sí, claro. Cómete la fruta. No, sí. Cómete la fruta. Puta. No se come la fruta. ¿Esto qué es? Que sepáis que tengo un plátano en la cocina desde hace... Ay, ay, ay. Pero que la han pegado. Pero qué violencia. Se está pegando un conejo. Qué fuerte los monos. Qué violencia. Sigue pegando al conejo que me pone. Pero cómete la fruta. No. Bueno, lo que decía. Hay un plátano en la cocina desde hace seis días que no se lo quiere comer porque a mí no me gusta el plátano. Y era para ella. Pero sigue pegando al mono ese. Ahí, ahí. Dale otra vez. Transportalo, transportalo. Que eso es comida, eso es carne. Cómete la carne. Que no corcho. Paula siempre transporta para las vacas flacas. Yo me lo comería todo. Ahí va, que no podemos. Pues por eso. Cómete la fruta. Cómete la fruta. Cómete la fruta. Vale, y ahora... Nadie se come la fruta nunca. Pero que eso... Pero no lo pegues. Qué malvada. Paula está exterminando a esa raza de bichos. Pero sí. Bueno, pues el juego sí que me está enganchando ahora. Porque parece que es cazar, recolectar. Pues claro. Así que bien. Veremos si evolucionamos ya. Ay, qué nomás. Ya os iremos diciendo. Cómetelo porque no lo puedes transportar. Pero ya... No ha pasado nada. Pues obviamente... Ahí va, ahí va, ahí va. Que te ataca, que te ataca. Huye, huye. Ataca. Qué hijos de puta. Qué hijos de puta. Paula violenta. Vamos, vamos. Esos monos ahí. Son como Mike Tyson. Ala. Hijo puta. Pero es el lenguaje. O transportas eso o te comes el otro. Espera. Este. Pues comete el otro. No desperdicies carne. Y ahora te tienes que volver a la base. Vamos a la base. Vamos a la base, Paula. Paula, que no puedes llevar nada más. Vamos a la base. Ay, me está creciendo. Me agrediendo. Me agrede. Vale, pues... Cómete la fruta. Que no, coño. ¿Veis? Así, así se ha quedado en ese tamaño. No... Pues es que Paula significa pequeña en latín. Con lo cual... Bueno, nos estamos quedando sin batería. En lo que Paula ha llegado al... Ay, ahí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado. No hemos evolucionado ni nada. Somos unos monos. Pues obviamente. Bien. Ay. Bien. Level 2. Gracias a mí. No sabemos qué hemos hecho. Pues obviamente qué vamos a hacer. A ver, a ver. Ay, ay, ay. Pero bueno, dos niveles. Así que... Por lo que se ve, sí. Subiendo de nivel. Obteniendo más monos. Sí. Y cosas así. Así que nada, eso ha sido todo. Ha cambiado. Esperamos que os haya gustado.